Hoy martes 17 de mayo del 2020 les traigo esto que se llama martes de fresco. No es cierto, de hecho esta pequeña cápsula se va a llamar el rico humillando al pobre. ¿Y de qué trata esta cápsula tan clasista? se preguntarán. Pues la verdad es que se trata de proporcionarles a ustedes las ofertas más relevantes en distintas plataformas digitales. ¿Por qué? Pues porque no tenemos dinero y para estos tiempos tan horribles de coronavirus en donde tenemos que quedarnos más de 40 días en casa, pues necesitamos al menos tener algo para perder el tiempo. Así que comenzamos. De las ofertas más relevantes que podemos encontrar en esta semana, yo creo que es la de Ubisoft. Los descuentos de Ubisoft se van a manejar dentro del 70-75% para abajo. No son los mejores descuentos, de hecho la verdad es que no llaman mucho la atención, pero al menos si ustedes tienen el dinero suficiente como para tirar su dinero en cosas de Ubisoft, pues adelante. Lo primero que tenemos que llama la atención sería Rainbow Six Siege en $139 pesos, un buen descuento, no es tan alto como me gustaría, pero es bueno. Después tenemos el primer juego, The Division, en $197 pesos, más o menos, un precio, Far Cry 5 en $299 pesos. Si es que les interesa, pues podrían aprovechar, aunque sinceramente me parece que es demasiado elevado el precio. También tenemos lo que sería Assassin's Creed Odyssey, $3.95 y lo que es toda la franquicia, los descuentos. Por si son fans de los asesinos, como yo, no tienen deseos de hacer un gasto tan alto, pues aquí están unos descuentos interesantes. Por ejemplo, Black Flag, que ya tiene tiempo que quiero comprarlo y está en $135. Si ustedes entran a la tienda de Uplay, tal vez puedan ser acreedores a un descuento del 20% con sus monedas Uplay, así que igual y lo pueden conseguir en $100 pesos, este juego que sería Assassin's Creed Black Flag. Y pues igual, si necesitan algún otro que les haga falta, como por ejemplo Assassin's Creed Unity, que es una porquería, está en $179 pesos, nada mal, ¿no? Y tenemos también Assassin's Creed, el primero de la saga, el que inició todo este desmadre, $135 pesos. Y así es el rango de precios que tiene. No están muy caros, pero pues igual, como es Ubisoft, hay que pensarlo. Far Cry. Far Cry tiene también sus descuentos, algunos de ellos interesantes, como por ejemplo Far Cry, el primero que está en $79 pesos. Far Cry 2, Fortune Edition, $79 pesos. Y Far Cry 3, $150. Ay, me hubiera gustado que estuviese en igual en $100 pesos, ¿no? Pero bueno, ni modos. Far Cry 4 en $239. El Primal, $119. Ya me arrepentí de haberlo comprado para Play 4. Aquí está más barato. El Far Cry 5, $300. Y New Dawn, $319. Pues si les interesa, igual es un buen precio o menos precios. Sinceramente no gastaría mucho en esto. Tom Clancy, como ya les había comentado. The Division, $197. Rainbow Six, Siege, lo que sea. $139. Ghost Recon, White Lands, $499. Me gustaría comprar Ghost Recon, White Lands. Pero... Se me hace muy caro. Un juego que la otra vez vio su gameplay. Se me hizo interesante. Sprinter Cell Blacklist, $203 pesos. Y bueno, se anima al gameplay. Hay todos los Sprinter Cell que rondan los $50, $12 pesos, $135, etc. No son los mejores descuentos, pero pues si les interesa, si valen la pena, chance y sí. Si les guste, Child of Light, $101 pesos. Rayman Legends, $150. Y ese bonito juego llamado Violent Hearts, $19 pesos. En clásicos, tenemos South Park, The Stick of Truth, $149.75. Brains of Persia, $67 pesos. No sé, Watch Dogs, $150. Yo lo conseguí en $50 pesos. Ah, no es tan chica. Y por último, pues los juegos VR. VR, si tienen un headset VR. Pues entonces tenemos Space Junkies, $99 pesos. Transference en $199, Star Trek Bridge Crew, $150. Eagle Flight, $119. Y Werewolves Within, $119. Todos en 70% de descuento. Pues se me hace buen descuento. Sinceramente no he visto ni siquiera gameplay trailers de estos juegos. Pero pues, si les interesa, adelante. Y ahora estamos en GOG. Ahorita GOG nos ofrece... Aquí manejamos los precios en dólares. Así que pues, más o menos voy a tratar de utilizar mi súper conversión. Así toda chingona. Del dólar a $20 pesos, $23 pesos. Creo que ya está. Oh, qué horrible, qué horrible. Dentro de la idea del rico humillando al pobre. Es ofrecer ofertas que no suban más de los $5 dólares. ¿Por qué? Pues porque no tenemos mucho dinero. Y lo que uno quiere es gastar, pues no sé, menos de $100 pesos, ¿no? Así que en GOG lo que tenemos, que se pasa un poquito, es The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Euro Edition. Que está en $6.39 dólares. $6 por 2, $12. $1.120, con los centavos, $1.150 pesos. Se pasa un poquito, pero pues está, está chidito. Está dentro del límite que puedes gastar. Podrías, puedes, casi, casi gastar. También tenemos XCOM 2, que está en $5.29 dólares. $5 por 2, $10, $130, $140 pesos, más o menos. Igual es un muy buen precio. De los juegos que he estado leyendo y que se ven interesantes, son Star Dvaldi. Pero ese está en $7.99 dólares. Así que igual, si les interesa gastar unos $160, más o menos, $160 pesos, $170, pues tal vez les pueda interesar. Un juego que está barato, pero que jamás en mi vida había escuchado hablar de él, es Blade Runner, que está en $3.79 dólares. Un buen precio, la verdad, muy, muy buen precio. Otro juego que les puede interesar, yo sé que sí, ahora que está la fiebre de Witcher, y yo creo que tienen bastante tiempo con esto que es la cuarentena del coronavirus, es The Witcher 2. La versión más chingona, que está en $2.99 dólares, por si es que les interesa, pues un precio que no está nada, nada mal. Esto es en GOG, acuérdense, GOG. Otro juego que ya habíamos visto previamente, Dragon Age Origins, está en $5 dólares acá, $5 por $10, es unos $100 pesos, creo que es el mismo precio que en la otra página, la página de Steam. Otros juegos de menos de $5 dólares, pues es Watt 4, no sabe que sea esta cosa, pero pues está en $5 dólares, por si es que les interesa. Algo que les va a interesar, en realidad sí les va a interesar, es Fallout 3, Game of the Year Edition, que está en $3.39 dólares. Nada mal, un precio muy, muy accesible. Continuamos buscando ofertas así chingonas, mamalonas así bonitas, padres, preciosas, y tenemos, nos encontramos con Hollow Knight, $2.99 dólares, por si es que les interesa. También Witcher Wild Hunt, edición estándar, $5.99, un poquito más accesible, pero pues, quién va a querer esto, ¿verdad? Fallout New Vegas Ultimate Edition, $4.26 dólares. ¿Tienen $4 dólares? Háganlo de una vez, gasten su dinero. Otro juego que me interesó, y que ya lo tengo, ya lo compré, y dije, no, pues de una vez, es Hellblade Senua Sacrifice, $4.05 dólares. 4 por 2, 8, $80 pesos, casi $90 pesos, con el cambio de ahorita, desafortunado cambio, que le está dando en la madre a la economía mexicana. Como ya habíamos hablado previamente, Wallstain 2-Pack, $10.66 dólares. Creo que ya habíamos hablado de este juego, y lo vimos en Steam, ¿sí? ¿no? No lo recuerdo. Amigos, The Witcher, $1.49 dólares, el primer juego, más bien, de The Witcher, está en $1.49 centavos. ¿Les interesa? Por si es que tienen ganas de Dishonored 2, pues lo pueden encontrar en $6.69 dólares, si es que tienen deseos. Lo pueden encontrar en $6.69 dólares, si es que estiran un poquito su presupuesto, de más de $100 pesos. Otra cosa bonita, preciosa y hermosa, pues no lo encuentro nada aquí que me interese. SimCity 4, ¿les interesa? Pues de aquí, sinceramente, son muy malos para el PC Gaming, y pues no les puedo recomendar nada. Monkey Island, $2.09 dólares, ¿sí? ¿no? ¿Algo? ¿Sí? No sé qué cede de nuestro presupuesto, eso sí. Fall Up 2, $4.99 dólares, nada mal. No Man Sky, está bien caro, ¿por qué sigue estando caro esa chingadera? Coop Hat, $5.89 dólares, por si es que les interesa, es un buen precio. Ori, and the Blind Forest, yo lo encontré en $100 pesos. Muy barato en Steam, aquí, pues desafortunadamente, no lo podemos encontrar a ese buen precio. Son ofertas que salen en una semana, y pues si no la agarras en esos dos días, pues se fue. Lo bueno es que luego regresan, me he dado cuenta que luego regresan. Y ya, creo que ya no hay nada que me pueda interesar más que nada a mí. PlayStation sigue con sus descuentos dobles, pero sinceramente no me llama mucho la atención. Se me hacen un poquito caros, y yo creo que sería mejor esperar a que salga una verdadera oferta. Por ejemplo, tenemos Saints Row, God of Hell, así se pronuncia, que está en $2.99 dólares, un buen precio más o menos. Si es que les interesa Saints Row, Battlefield Hardline, edición estándar, que es $3.99 dólares, está dentro del rango. Bound by Flame, que es $3.99 dólares, no tengan ni idea de qué juego es. Y después, pues los Dead Island, que se exceden de nuestro presupuesto, que es para esta cápsula del rico brillando al pobre. $7.99 dólares, les interesa. Dishonored, $6.79 dólares. Murdered Soul Suspect, siempre ha estado en menos de $2 dólares. Yo creo que nadie lo quiere comprar. Y después tenemos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada interesante, sinceramente. Nada que como que valga la pena. Desafortunadamente no hay nada chingón. Como para mencionar, tiene descuentos elevados. O sea, no tiene buenos precios. Y en cuanto a descuentos de la semana, $30 dólares por Red Dead Redemption. O la edición especial $35.99 dólares. Si les interesa. Yo creo que no, ¿verdad? Están muy caros. Y eso fue todo en esta bonita sección llamada El Rico Humillando al Pobre. Por favor, compartan sus descuentos. Y una recomendación, quédense en sus casas. Si no es necesario salir, protéjanse mucho de este desmadre que es el coronavirus, que es el COVID-19. No es necesario exponerse. Quédense en casa. Quédense. No compren cosas de Uber Eats porque igual puede estar contaminado. Hagan el súper lo más protegidos posible. Lávense las manos. Y pues cuídense mucho porque esto del COVID-19 se ve que va para largo. Nos vemos. Cuídense.